Con 2 horas 20 pasó los 40 minutos, con 2 horas 20, 26. Está recta a 400 metros en este momento, Etiopía con Yelana, se le acerca Yelana, intenta rematar con fuerza, observen el esfuerzo que se nota en su rostro, sabe que va a tener, asegurando el podio, 2 horas 22 minutos, 23 segundos, viene ya en la parte final, intenta alcanzarla, también a Petrova de Luz en tercer lugar, 200 metros, como pueden observar en el aviso, y podemos tener nuevo récord olímpico, esperamos en el final de la competencia, linda competencia con posible récord olímpico, como lo señala Alex Phillips, que se viene tentando para toda Venezuela, a punto de terminar la competencia de Etiopía y Yelana, y el topo en el segundo lugar, Petrova en el tercero, Venezuela, Etiopía, levanta las manos, y se lleva la medalla de oro, de los pueblos olímpicos, en el maratón, y entretenido, 42 kilómetros, 195 metros,